Pues muy positivo, la verdad es que muy positivo, más o menos lo que nos esperábamos, creo que los chavales han hecho muy buen equipo, han hecho buena piña y bueno, ganar los dos primeros partidos está fenomenal para clasificarnos para la Fase de Oro, así que muy muy contentos con el trabajo de los chavales. Pues el de hoy, un partido muy complicado desde el principio, ellos tienen muy buen equipo, estaban muy bien plantados, aguerridos, luego con balón técnicamente andaba muy bien, nos ha costado muchísimo generar, luego poco a poco el gol justo antes de acabar el descanso ha sido muy importante para nosotros y luego hemos seguido, igual hemos corregido alguna cosilla en el descanso y parece que ha funcionado bien, pero bueno, aún así ha sido un partido muy complicado, muy complicado. Ha hecho un gran trabajo, ha trabajado tanto en defensa como en ataque, porque al final los goles, hablamos muchas veces con ellos que los puede hacer uno, los puede hacer otro, pero el trabajo que ha hecho ha sido muy grande, tanto en defensa, en ataque, generando, ha estado muy bien. El objetivo también era que hagan piña entre ellos, se han hecho muy amigos, algunos que no se conocían mucho y están contentísimos de trabajar entre ellos, se lo ha pasado muy bien, el ambiente ha sido muy bueno durante toda la concentración, así que muy bien, muy bien y satisfactorio. Estamos muy contentos del trabajo del equipo entero y a seguir trabajando en la otra fase. Un poco complicado en la primera parte y después hemos resuelto el partido fácil. El primer ha sido robo de mi compañero, me lo ha dado al espacio y le he picado por el palo del portero, por la escuadra. Y el segundo, un pase largo y se le ha picado al portero.